Cuéntale, compadre, dice Una simpatia Como es un amor de cadernos Salimos entre sí Que cadernos tan hermosos Sonidos por amor Unidos con cadernos Esclavo por esclavo Aunque el placer te compara todo Este pobre corazón Unidos con cadernos Corazón con corazón Unidos con cadernos Esclavo por esclavo Unidos con cadernos Unidos con cadernos Entre ruedas vamos a llevar Siendo por estas flores Y los tiros de portados Unidos con cadernos Y los 이해es permaneceria Unidos conthis Unidos con cadernos Dos sonidos y y y y y y y y y Regáñale a Dios que las flores, que lejos se vayan, no diré todo lobo Pa' que la reina de mierda, escuta o estrella, volvá a reemplazar Cuando la gente pregunta, ¿a quién le dejó mis tiernas canciones? Y yo le contesto que aquella, que dulce amida, con ella se rechicione A la que en buenas semanas, me brinda cariño, sublime y eterno A la que me bajo, cuidando la cura, desde que eterno Para la bella señora, que todas las tardes, te está amorosa Para la compañera, que quise el destino, que fuera mi esposa Para la reina de reinas, que está por encima de todas las cosas Para la madre afligada, que no cambiaría por mil mariposas Para la bella, señoras galantes Tienes tus rellas, que quieres amarte Que en este momento, te inclina en la frente Porque la señora, se encuentra presente ¡Gracias!